16 de julio, Urutakeja, Chukutanakan, Urupa, Amtaña, Takeja, Walipuniwa, Provincias, Municipios, Marcanakanja, Amtabharaken, Yukamperuza, Upanakaja, Desfilesi, Bukus, Uganakja, Wakist, Asipharakiwa, Hayukamato, Akamaja, Yataniweyara, Aki, Kaisa, Mekapaka, Markata. 16 de julio, Utero y Sabado, Urutakeja, Walipuniwa, Wakist, Asipharaki, Provincias, Municipios, Comunidades, Utero y Sabado, Yishamereio,ănakaja, Ukamperuza, Aki, Kisavirao, Kaisa, Guamareihama, Aki, Wakabawa, Bukutta, Aki, Nishay tingana. Utero apito va a desfileslayo, Aka, Municipio de Istin, Distrito 1 de Mallaza, Ukamawan-Nakurza, Tezhilt пять, Kunateja. Como Buenos Paseños, Ukamawo, 57 comunidades nana, Kxin, un homenaje a Nuestro Pedro Domingo Murillo, Ukamta, en el distrito 1 de Mallaza. Naira líder, Siripini Nacaroja, Taka, Huzcatawa, Jaya Ataraki, Sasawarxtani Uyaraqui, Pedro Pomachoque, Presidente del Consejo, Me Kapaka, Marcanja. Taka, Niro, Jaya El Tata, y Hanipiniu Nacazapte, Ucaroja, Ucaroja, Haka, Bartolín Aroja, Janiwa, Odo Pedro Domingo Murillero, Janiwa, Nacaja, como son nuestros, y la mentalidad en el municipio de Mekapacaja, Sarantá, Termán.